Ha sido el tiempo el que nos dio No era la razón, lo nuestro no era lo que creímos Y aunque en el fondo buena fue nuestra intención Sinceramente nos confundimos Sabía que tarde o temprano iba a pasar No lo podemos ocultar de ningún modo Y aunque nos cueste lo tenemos que admitir Por nuestro bien y por venir Dejemos todo Y me da miedo, me da temor decir adiós Yo no lo niego Pero también quedarme, créeme que no puedo Que más quisiera, que más quisiera Tener conmigo lo que más feliz te hiciera Reconozcamos Ya no hay pasión en esos besos que nos damos Y es de nosotros justo de quien nunca hablamos Duele decirlo después de tanto Pero este llanto es nuestra triste concesión Y me da miedo Y me da miedo Me da miedo, me da miedo, me da temor decir adiós Yo no lo niego Pero también quedarme, créeme que no puedo Que más quisiera, que más quisiera Tener conmigo lo que más feliz te hiciera Reconozcamos Ya no hay pasión en esos besos que nos damos Y es de nosotros justo de quien nunca hablamos Duele decirlo después de tanto Pero este llanto es nuestra triste concesión ¡Suscríbete al canal!